¡Abran esa rodota! ¡Ese va grande la gente de México, vamos a bailar! ¡Atención señores! ¿Qué? ¡Pónganme mucho cuidado! ¡Atención señores! ¿Qué? ¡Yo que le voy a apuntar! ¡Para la chita de ahora! ¡Que le pongas uno de la rueda al granito! ¡Producciones Lalo! La costadera, 100% urgente ¡Que te calor román! ¡Descanta este chiquichá! ¡Dale fue coreano mi vecino! ¡Descanta este chiquichá! ¡Desde la party! ¡Ajá! ¡Sibon físico! ¡Sibon era! ¿Cómo dice? Cuando se están durmiendo ¡Qué? ¡Ábranme esa rueda! Salen a la calle ¡Dailando el chiquichá! ¡Chiquichá! La comida se le quema ¡Pantablitas y su esposa! ¡La vida Nancy! ¡Ese es amor! ¡Gavita! ¡Pamá, mamá, mamá! ¡Allí! ¡Esto es lo que se va en el México! ¡Esto es el concierto de los clubes de baile! ¡Mírala nada más! ¡Esto es para tocar en el oído! ¡Rorro! ¡No se ni nada es mi prima! ¡Cambamélo 2 de octubre! ¡Eh! ¡Sabor! ¡La machinotita! ¡Ese es chiquichá! ¡Chamita! ¡Jamita con él! ¡El parcero! ¡Polidiano se te pija! ¡Armandito! ¡Ansaños! ¡Cambamélo 2 de octubre! ¡Muera gente buena! ¡Muera el minto! ¡Ahora no lo van a dejar tomar el linto! ¡Me su caro! ¡Caro! ¡Venga ese sabor! ¡Ese es sabroso piano! ¡Viva mi chamarrita en el y dice! ¡Eh! ¡Y dice! ¡Esta completa! Para los ajedos del puente Ponte la lluvia de los bicholes Es lo que te digo, no me regañes Chiquichá El cibocuyo Venga ese piano El de la cocina simonera, escucha que es bonita Para Martín y yo sería Wendy A donar Javi, Salva, Mapo, Chiscarito Toma las chicas claves Chicos locos, muros, simoneros Ese piano Atención señores Ese pelo para las cabezas flotantes en la TV Era mi compadre Ay mi compadre Ay Armandito Ay Armandito Ese piano más roca de suena salsa Mi compadre Para mi tánica ha sido la princesita Fátima Y su chocolate La máquina Ese chiquichá, chiquichá Ahí está para la banda de San Fabrito Chingocuá Para allá de los dos, por allá Ese piano para Fabrizio Silva, Naomi Fabrizio Junior ¿Van a decir los trabajos? Sí Para los que manden pan de feria Ay, pinche, ¿cómo se hace, cabrón? El del pan de feria, levanta la mano El calero, es clunero, digo el calero Atención señores Atención señores Ese es el concierto de México Cidad ¿Qué? ¿Se me va a ir usted, compadre? Pero ya está Ese piano fue un montón Y de nacionales, todos los guerreras ¡Au! ¡La masa para la que no me regla ¡Ese es rico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, César! ¡Rico! ¡Pal cookies! La cookie noche, nochilla de la Zonisomolita Para Monse de la Morelos Llegó la perra, México, Zoní, Pasto, Masao Para la de Palacio, Zapalapa Para que un mil uno, López La gente de Puebla ¡Eva! La princesa calivana Y la domadora Lúces en Cartagena Esa canción para Marichelo Atención a San Papa ¡Ajá! ¡Dame Dios ese, bueno más! ¡Pámaras ahí, defiéndeme! ¡Último piano, último piano! ¡Vaya, recíbe! ¡Ahí! La gente quiere borrachitos Y salimos borrachitos ¡Dame Dios! ¡Vaya, recíbe! Y así es su carnal, el pelón veneno, Juanito Atención señores, este es el chiquichá Bueno, es freno más de malvinadores Sonido Ciboné, es muy buen rollo Es el sabroso para el amigo Choli El Ciboné dijo el Manuel de las Rosas Funo Chimalhuacá Sonido Ciboné, es muy buen rollo Ejélicame el hinalo de mis hijos Ahí está para los niños perdidos Ahí está para la crisis de Huelhuacán Zapatoño, mi compadre Ciboné de Nercal, siempre encima Lázame al piano Atención señores Rorro, Diego Campamento 12 Octubre Sonido Ciboné, es muy buen rollo Que bonito Atención señores Se va Llegó la barba de San Juan de Aragón 4 de febrero La barba de San Juan de la barba de San Juan de los Ritmos La W Se va Se va La tonía se le quema Porque Oye Con uno chiquichá Mi mujer me dice Hijo Para Chucky y Calvez Mayitos Es Caponi El Capi Que bárbaro No manches Que chingón Se rifaron en esta